Nos vamos para Córdoba. Ahora nos llega Carmen Cabezas y como primer tema nos interpreta Los Tientos del Reloj. Un fuerte aplauso para Carmen Cabezas. ¡Gracias! ¡Gracias de casa! No les pregunto dónde vas y en mi tierra me creo sola con mi soledad. Y cuando siento el álvarme brachando el despido del día como ven en el que no hay pena entre la silla y la dormida. No sé lo que haces, no sé lo que haces que me duerme la cara de los huesos de tanto creer. Y las dudas que paso yo no se las diera ni el mal enemigo de mi enemigo pa' que no sufriera. ¿Dónde está la hora? ¿Qué será de él? Y otros labios lo estarán besando pa' calmar su ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!